Gracias. ¿Quieres un poco? Porque has pedido un donut. Porque has pedido tú una cerveza. Porque tú has pedido un donut. Lo he pedido porque no quiero confusión sobre que esto sea una cita. Sigue siendo una cita aunque hayas pedido un donut. No lo es. Oye, ¿cómo va ese rollo tuyo, lo del baile? ¿Y cómo va lo de tu orden de alejamiento? Yo no llamaría el orden de alejamiento mi rollo. Pero volver con Nicky sí que lo es. Y la verdad es que está yendo bastante bien. A excepción de ese incidente en la consulta del médico. Y el supuesto incidente de las pesas. Eso fue un rollo con mis padres. Ojalá pudiera escribirle una carta a Nicky. Y contarle que todo me va muy bien. Que no estoy descontrolado y que en realidad me va bien. Yo podría darle esa carta. La veo a veces con mi hermana. Sería tan alucinante que le dieras una carta mía a Nicky. Aunque se lo tendría que ocultar a Verónica. A ella no le gusta saltarse la ley. Y enviar esa carta sería hacerlo. ¿Pero lo harías? Tendría que tener cuidado con mi familia. Si supieras cómo me echaron del trabajo. ¿Cómo te han echado? Pues... Tirándome a todos los de la oficina. ¿En serio? Estaba muy deprimida por la muerte de Tommy. Fueron bastantes. Vale, no hablaré más del tema. ¿Cuántos fueron? Once. ¡Hostia! Lo sé. Vale. Vale, dejaré el tema. Solo una pregunta. ¿También mujeres? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Caliente. Buah. ¿Y eran en plan... Mujeres maduras? ¿Una profe sexy que quiere seducirte? Sentándome encima de ella y hacerle cosas. Sí. Madre mía. ¿Te sentaste encima? ¿Y te decía ella qué hacer? Joder. Nicky no soportaba que hablase de esto. Me hace sentir siempre como un pervertido. Quizá deberíamos cambiar de tema. A mí no me importa. No, ¿verdad? No. Pero... Empezaron a haber problemas en el parking de la empresa y en los baños. Mi jefe me acusó a mí de todo. Así que yo le acusé a él por acoso y me despidieron. Me mandaron a casa y me dieron medicación. Te entiendo. La... canción... que sonaba cuando mi mujer... ella estaba en la ducha con el profe de historia. Lo sabía. Era la canción de mi boda. Cuando la escucho me vuelvo loco. A veces incluso la escucho cuando ni siquiera está sonando. Vaya. Así que me hacen tomar medicación. De lo cual me avergüenzo. Ya. Tengo que encontrar una estrategia. Y yo también. Mejor volvamos a lo de la carta. Volvamos. Quizás... podrías darle la carta a Niki mientras Verónica está en el baño. Sí, sí. Podría funcionar. Me voy a casa a escribir la carta ahora mismo. Espera. ¿Qué pasa con mi cerveza? ¿Qué? ¿Mi cerveza? ¿Me la puedo terminar? Un momento. Verónica le dijo a Niki que habíamos quedado para cenar. ¿Por qué lo haría? ¿Era una prueba? Eso me pareció. ¡Joder! ¡Era una prueba! Y... ¿por qué lo haría? ¿Qué tal ha estado? Yo creo que ha estado bien. Bueno, ella dijo básicamente que molabas. ¿Básicamente? No me dio ningún porcentaje de no molar. Dijo que molabas. Pero bueno, ya sabes. No, no lo sé. Pues un poco como eres. Vale, tranquilo. ¿Cómo soy? ¿Qué significa eso? Pues un poco como yo. ¿Un poco como tú? Espero desde luego que no le dijera eso a Niki. ¿Por qué? Pues porque no está bien juntarnos así a los dos. Está mal. Y además a Niki no le gustaría nada. Mucho menos después de toda esa mierda que me has estado contando. ¿Crees que estoy más loca que tú? Porque, bueno, eh... Somos diferentes. ¿Diferentes? Mira. Olvídalo. Olvida la idea de ayudarte. Olvida esa idea porque ha sido una puta locura. Baja la voz. Soy solo una guarra con el marido muerto, ¿no? Y una loca. Cierra el pico. No. Cierra el puto pico tú. ¡Difany! 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 ¡Difany!